Soy un ombro Fue afortunado Pues mi vida estaba escrita Desde antes Y ni te había pensado Emprendí mi propio rumbo Esforzándome para alcanzar Mis sueños Lo hice con empeño Caminé Hasta encontrarme contigo Y al oír tu voz Despertaron mis sentidos Comprendí que tú eres más que la vida Que vivir sin ti de nada valdría Alumbraste mi sendero con tu luz Caballero de la cruz He corrido tanto y he corrido bien He visto de todo y no he querido ver He subido alto He subido alto y he tocado todo Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte Yo abracé tu fe Me has llevado al cielo Y me has mostrado que No has terminado conmigo Todavía queda mucho por hacer Todavía hay tanto que aprender Y el que crea que ha llegado Falta más Por recorrer Por recorrer He corrido tanto y he corrido bien He visto de todo y no he querido ver He subido alto, he subido alto Y he tocado polvo Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte Yo abrazé tu fe Me has llevado al cielo Y me has mostrado que No has terminado conmigo He corrido tanto y he corrido bien He visto de todo y no he querido ver He subido alto, he subido alto Y he tocado polvo Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte Yo abrazé tu fe Me has llevado al cielo Y me has mostrado que No has terminado conmigo No has terminado conmigo No has terminado conmigo Gracias.